Saludos y bienvenidos a esta edición de su programa de la revista de medicina y salud pública hoy estamos desde el congreso anual de la coalición de asma y otras condiciones respiratorias crónicas problemas muy prevalentes en la sociedad puertorriqueña y estoy segura que en muchísimos otros países de todos los que se unen a esta transmisión con nosotros el presidente de la organización el doctor álvaro aranda muy buenos días buenos días ciertamente ya llevan ocho años celebran este congreso el octavo año que llevamos el congreso aquí en puerto rico y las enfermedades crónicas respiratorias han tenido una evolución un incremento en los últimos años durante esos ocho años es un impacto y todos los que vivimos aquí sabemos porque el asma toma una predominancia increíble siendo el país de mayor incidencia y prevalencia de asma en toda latinoamérica realmente empatados con durante costa rica con la mayor incidencia de asma y en territorio americano somos el grupo de mayor incidencia de asma no sólo la incidencia sino la mortalidad de asma en los puertorriqueños mayor que en cualquier otro grupo de estado eso es terrible sobre todo porque sabemos que son condiciones que se pueden tratar aunque son crónicas y se pueden manejar incluso de por vida pregunto doctor qué factores hay factores genéticos son factores ambientales cuáles son las causas cosas que hemos tratado aquí en el congreso porque traemos una diversidad de participantes tocamos aquí la parte genética que sí tiene un componente importante porque ya se sabe en estudios de hace 20 años que el puertorriqueño tiene una predisposición no solamente al asma sino a que el tratamiento principal de ataque inicial del asma que es el albuterol un grupo de puertorriqueños tienden a ser resistentes al albuterol así que su respuesta es mucho menor que en otros grupos raciales eso es interesante saberlo verdad estamos buscando otras formas de que está ocurriendo con el puertorriqueño si es resistente a otros terapias y por igual para buscar nuevas alternativas también tratamos aquí los problemas del ambiente no sé que no son de la genética es un ambiente no tenemos algo inusual y el doctor bolaños trajo una información interesantísima comparando a puerto rico con cuba un estudio que se publicó el año pasado donde aún estando en el caribe cuba es un poco más frío que nosotros cuba es más plano que nosotros y la montaña y un que nosotros nos fascina pero nos trae un montón de hongos y esto mezclado con los vientos del sahara que nos trae una mezcla que trae mucho problema de perpetuidad de problemas y síntomas respiratorios para los puertorriqueños claro y también históricamente puerto rico ha tenido una agresión ambiental por parte de algunas empresas grandes como las petroquímicas etcétera se cree que posiblemente también hay hay algo de eso lo que está probado es estos hongos y que nosotros tenemos una sensitividad genética al ambiente todo lo que es ambiente pero todo nos impacta verdad todo lo que es algo externo pueden ser químicos insecticidas todo nos impacta verdad y que eso es extremadamente importante pero que nosotros tenemos una sustitibilidad genética diferente a otros grupos y aún a otros grupos latinoamericanos eso ya está escrito la literatura de ahí la importancia también de hacer más estudios que sean sobre nuestra población también se trajo el doctor rodríguez santana demólogo pediátrico que está corriendo estudios de genética en puertorriqueños y estudios con biopsia y va a correr un estudio lo que va a cinco años con el grupo de california para establecer un poco más a nivel de los genes ya se sabe que cromosoma 17 es uno que está identificado en puertorriqueños con un factor de riesgo a desarrollar el alma y otro estudio que ya se hizo inicialmente se va a correr ahora es ver que estos niños puertorriqueños al exponerse a ciertos virus principalmente el rino virus un virus que pueda encatar algo que se pensaba que era un ofensivo despierta y tipo de reactividad esta sensitividad en los niños puertorriqueños es posible doctor que se se dispare la condición aún cuando no se hayan tenido síntomas en esa primera etapa de la vida que es que surja más tarde en la vida también buen detalle sí y es que aunque el niño se sabe que estos insultos virales exacerban o despiertan esto lo que se ha encontrado en estos estudios que se presentaron hoy aquí en el congreso es que aún aún no tener síntomas siempre en la presencia del virus en las mucosas nasales o paranasales despierta esto en los niños increíble porque todos son conocimientos relativamente novedos nuevos porque antes pues se tenían otras concepciones sobre lo que es el asma y sobre el tratamiento hacia dónde va el tratamiento y el manejo del asma ya que usted señala que posiblemente haya problemas en la población puertorriqueña con el albuterol que es lo más utilizado a lo que va el futuro de la medicina que es medicina individualizada tú no puedes dar una medicina que todo el mundo le va a ayudar desgraciadamente y que cada grupo tiene una respuesta diferente y eso vamos personalizar la medicina que es lo que ser humano responde de forma diferente nuestros procesos que a una persona no le hace daño a otros y le hace daño así que esto es medicina personalizada la persona o el joven o el niño que muestre alergias a temprana edad va a desarrollar necesariamente asma no necesariamente volvemos a predisposición genética la exposición a estos insultos son bien importantes y otra data que se presentó ayer aquí por la doctora sala es una psicóloga clínica que está con nosotros trabajando pacientes data que estamos trayendo desde hace 4 o 5 años que otro componente no es el físico es el mental insultos a temprana edad de estrés en nuestros niños ya sea de maltrato de exposición a un estrés emocional alto lleva a mayores problemas de enfermedades crónicas no solamente respiratorios sino de otro tipo en los seres humanos es interesante yo estoy segura que eso pasa también con el adulto que también puede ser un irritante ese tipo de estrés adultos que de niños entonces está pública de niños tuvieron o ya fuera la muerte de un padre o un divorcio o un tipo de estrés psicosocial lo va a estar afectando toda su vida el adulto que de niño tuvo estos problemas son psicosociales el adultez tendrá una mayor incidencia de enfermedades crónicas y de incidencia de ansiedad y depresión y aquellos individuos que tienen más ansiedad y depresión perpetúan estas enfermedades crónicas claro que el cuerpo humano es un sistema es un todo y la salud también es verdad hay que tener ese concepto holístico y que bueno que la medicina ha ido también hacia esa dirección es ese 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 envolvimiento esa mirada holística de nuestros pacientes en la parte física sino la parte emocional el balance trajimos conferencia también de nutrición tenemos conferencia de obesidad de por qué obesidad y problemas respiratorios y allá el doctor román también dio un montón de información el paciente obeso por ejemplo en asma la obesidad lleva a un patrón de resistencia a esteroides y el esteroides una de las medicinas principales en el control del asma así que el paciente obeso al ser resistente a esteroides responde mucho menos a los medicamentos de asma el paciente obeso lleva apnea del sueño otra cosa que se discutió aquí ayer y que la apnea del sueño perpetúa otros problemas y lleva problemas cardíacos así que con un problema va llevando hacia el otro y nutrición porque me imagino que también hay alimentos que pudieran disparar o activar un ataque de asma o también alimentos prebióticos y probióticos que son extremadamente importantes también hay estudios publicados verdad y interesantísimos estudios de españa hace varios años donde aquellos niños que tienen una dieta alta en vegetales y frutas en ese orden principalmente los vegetales verdes y anaranjados disminuye conservaciones de asma y disminuye infecciones respiratorias así que como una dieta alta en vegetales nos ayuda a disminuir estos síntomas en un lugar como puerto rico con incidencia tan alta de asma ese es uno de mis sueños como intentar impactar a nuestros niños mira de una forma sencilla no con medicamentos es con la dieta dieta y ejercicio podemos disminuir el impacto del asma en nuestro en nuestra isla claro y eso además de que mejora la salud en general de la población también reduce grandemente el impacto económico sobre el sistema de salud y la comorbilia usted señaló que en puerto rico es donde mayor incidencia de muerte por asma que es una condición de la incidencia y prevalencia increíblemente fíjate las muertes no aunque muerte se ha mantenido bajita mueren de 70 a 80 personas anualmente de asma increíblemente verdad pero si la el impacto social el impacto en costo es altísimo el doctor hay que tratarlo para toda la vida o hay un momento de recesión quizás con cambios hormonales con el desarrollo del ser humano y pues usted pueda suspender el tratamiento el asma es una enfermedad crónica una vez la tienes la tienes para toda la vida así que es controlarla si sabemos que si incidimos temprano en esta enfermedad y logramos un control estos pacientes podemos destetar las medicinas disminuirla y hasta pararlas por un tiempo o por muchos años pero depende de ese control inicial por eso que es extremadamente importante identificar al paciente temprano uno y el cumplimiento que otra cosa importantísima que el paciente siga instrucciones y usa sus medicinas como yo le digo mi paciente mira tus medicamentos es como construir una muralla contra ese monstruo de la enfermedad si tú crees una buena muralla llegar el momento que ese enfermedad no te va a atacar así que es un control y el control está también en el cumplimiento del paciente claro es un mensaje bien importante para los adultos ahora que cuidan a esos menores que tienen ese problema también le quería preguntar doctor sobre las comorbilidades del asma ya usted entró en algunas en cuanto al paciente que ya es obeso pero está vinculado necesariamente a problemas cardíacos a otros problemas de salud porque el problema que tiene obesidad aumenta los problemas cardiovasculares verdad sabemos que no solamente asma es una enfermedad inflamatoria los problemas cardiovasculares y la obesidad lleva otro proceso inflamatorio y la perpetuidad de este proceso inflamatorio en el área vascular lleva aterosclerosis y aterosclerosis son infartos derrames problemas vasculares insuficiencia vascular pérdida de extremidades etcétera hay definitivamente hay que atenderse cuidarse y sobre todo saber que hay tratamientos y el tratamiento cada día es más personalizado que con unas garantías de ser más efectivo tenemos unos medicamentos espectaculares en este momento estamos ahora en la nueva generación de tratamiento digo yo evolucionando en medicamentos biológicos para el manejo de asma que están cambiando la perspectiva y la perspectiva de esta enfermedad y precisamente usted ha introducido el tema que vamos a tocar próximamente vamos a ir una pausa muchísimas gracias doctor mucho éxito un placer y muy amable vamos a la pausa y vamos a hablar sobre eso la disponibilidad de nuevos tratamientos para enfrentar la enfermedad crónica del asma saludos regresamos con el doctor rafael zaragoza para continuar hablando sobre el asma y enfermedades crónicas respiratorias ya hablamos con el doctor aranda sobre los nuevos tratamientos y el doctor acá es precisamente perito en esa área que es de lo que se trata de orientar para que la gente sepa el paciente sepa que hay nuevas alternativas como se encuentra doctor muy bien bueno hablamos de ya la medicina personalizada y una nueva generación de medicamentos cuáles son bueno el uso de anticuerpos terapéuticos en la nueva generación que hay son unas medicinas que son bien especializadas van dirigidas a unos mecanismos particulares y lo que estamos definiendo es como uno escoge el grupo particular que se beneficiaría mejor de estos agentes que son ya para condivisiones que están pobremente controladas en el asma aparte de seguir toda la guía y utilizar todos los fármacos pues todavía hay una subpoblación que no responde a ellos eso estaba hablando con el doctor con el presidente de la coalición que sobre todo en el albuterol que es el medicamento quizás más utilizado es correcto este se presentó hoy por ejemplo evidencia del doctor rodríguez santana de una mutación que existe en los puertorriqueños y no responden al albuterol como se supone de hecho les trabaja en contra y ahí hay muchas anécdotas de pacientes que los han encontrado lamentablemente han fallecido con la bomba en la mano y es importante definir cuando uno hace la función pulmonariedad y este broncodilatación que ese paciente de verdad tenga esa respuesta que se espera y si deteriora pues también identificarlo para analizar ese ese preguntación estamos hablando de vacunas doctor cuando hablamos del uso de estos anticuerpos los anticuerpos monoclonales o anticuerpos terapéuticos son inyectables la gran mayoría son subcutáneos que es como se pone la insulina hay una que otra excepción que es intravenosa pero se dejan como una segunda línea pues vamos a hablar de cuando es quizás recomendable utilizarlos en qué etapa y con cuánta frecuencia si los pacientes por ejemplo que tienen asma severa que no han estado controlado a pesar de sus inhaladores de mantenimiento y rescate están maximizados y tienen una biomarcadores en particular como son la inmunoglobulina en alta como son los eucenófilos altos ya sea en esputo o en suero son pacientes que también pueden tener la función pulmonar bien baja son candidatos y hay un especializado si es ige pues utilizamos el omalizumab por ejemplo si es los eucenófilos mepolizumab o el facenra son alternativas que hay ahora pero hay que definir la vida y se define a través de pruebas especializadas se define a través de estos biomarcadores y entonces pues uno de ellos tienen recurrencia de utilizarlo cada dos semanas hay otros que es empieza cada dos semanas después cambia a mensual o cada ocho tienen diferentes tipos de protocolos de de uso y de aplicación los pacientes lo importante es que hay que monitorearlo que hay que hacer una evaluación a los tres meses de empezar pues estos son medicamentos excesivamente costosos y hay que evaluar este de manera objetiva que estén respondiendo y por cuánto tiempo podría estar una persona en ese tratamiento bueno algunos de estos tratamientos ahora mismo están abiertos tenemos que ser en eso consciente del primer biológico que salió para asma que es el omalizumab ya llevan 15 años en el mercado hay pacientes que pueden estar ya llevan 10 años en el medicamento yo en esto soy bastante objetivo le digo a los médicos y a los pacientes que uno tiene que evaluar a que llegue a un óptimo que consiga el mejor respuesta posible y una vez esté estable empezar a tratar de destetar porque el beneficio y en la mejoría que se logra no se pierde por lo menos con este producto con los más nuevos hay que ver si cuando uno los para hay un rebote y vuelven para atrás este pues no desde el punto de vista nuestro por ejemplo los alergistas que hacemos inmunoterapia pero uno puede aprovechar que están en esos biológicos darle un tratamiento de vacunas que no toleraban y ahora van a tolerar y entonces dejarlos en la vacuna y poder destetar el biológico y bien o sea que ese paciente crónico que no ha podido manejar adecuadamente su asma es un buen candidato independientemente de la edad que tenga claro claro este siempre pues hay unos límites de la de pacientes o muy jóvenes o muy viejitos que uno no deba pero en términos generales de 3 85 años son pacientes que se pueden tratar y son productos son bien seguros y específicos hablamos de alergias usted me mencionó las alergias hay una relación bastante estrecha entre ese paciente que tiene alergias a distintas cosas y la posibilidad de que sea asmático desarrolladas si la gran mayoría de los pacientes asmáticos por lo menos en este país es por un mecanismo de alergia ya sea a un alergeno solo o a múltiple y estos biológicos en su gran mayoría están dirigidos a esa asma o inflamación alérgica y qué por ciento de la población usted dijo la mayoría bueno la gran mayoría se establecido y se sabe que 65 por ciento pero aquí en puerto rico eso es en la población general en puerto rico es alrededor de un casi un 80 por ciento de los pacientes que tienen alergias y eso les precipita ataques de hambre pues doctor hay mucho interés en este tema me acaba de escribir patricia santiago dice que es asmática y si el ejercicio constante puede afectar su condición bueno ahí hay personas asmática que tienen están no están controladas y en cierto grado de hiper reactividad bronquial y el hecho de hacer ejercicio y particularmente respirar por la boca aire frío les puede precipitar más bronco espasmo también los que hacen ejercicio en viaja externa si son alérgicos sensitivos es una época de conteos altos de hongo y de ácaro pueden también empeorar lo sea que ese paciente tiene que identificar los detonantes y entonces utilizar prevención o un régimen de pretratarse antes de ir exponerse también en caso del paciente que no esté en puerto rico o que sea puertorriqueño y viaje a veces también se puede disparar ese ataque por lo que se llama el polen si cuando la época de primavera por ejemplo eeuu que por temporada pues ya ya y tienen las diferentes temporadas de polen y si uno es sensitivo pues se va atacando claro para alguna persona que no tenga estas condiciones quizás pueda parecer algo bastante sencillo pero esa asma descontrolada puede llegarle en cualquier momento ese ataque y puede provocar la muerte y la ha provocado bien los ataques son bien episodicos y si pueden ser severos y la persona no está controlado y tiene factores de riesgo puede ser letal puede causar la muerte y en puerto rico pues sabemos que ha ocurrido ahí estamos hablando ayer de una estadística y creo que por ejemplo al 2017 que fue la última vez que eso se midió murieron 89 personas en que yo entiendo que eso es espectacularmente alto pero pero todavía hay muerte todavía hay muerte 89 personas es más de una persona al año son prácticamente como ocho personas al mes eso es bastante así que el problema es en serio doctor la disponibilidad de este tratamiento está en todas las oficinas médicas hay médicos especializados son los alergistas los que las suministran bueno si es todo esto biológico en particular debe ser evaluado por un médico verdad alergista también lo hay neumólogos que lo hacen pero debe ser un subespecialista que evaluó el paciente considere que los factores que detonan y entonces si es candidato no estas terapias pues son terapias excesivamente costosas y requisan de hacer un un papeleo fuerte y hay que velar abogar en los planes médicos para que sean aprobadas etcétera si es el gran problema de la relación entre la desabilidad del médico y la realidad económica de los planes quería preguntarle sobre las pruebas para la alergia recuerdo hace muchos años esas pruebas eran que le hacían unas marcas en la piel a la persona usualmente en el antebrazo la espalda como se hacen esas pruebas hoy día bueno la prueba todavía el estándar de oro sigue siendo la prueba en vivo epicutánea porque reúne todos los sistemas y son pruebas donde se utiliza un medio no invasivo para marcar con el alergeno y se miden a los 20 minutos pero también hay unas pruebas que miden análogos en sangre no es tan sensitiva pero pero también si es bien hecha y pues indirectamente pues en provocaciones que ahora se hace también como medio para confirmar pero tengo quiero seguir con ese tema de las alergias pero me llega una pregunta de roberto pérez que dice si se que se debe hacer cuando una persona tiene un ataque de alma y no puede respirar y quizás no tenga su medicamento yo tengo un consejo quizás un poco de cafeína bueno bueno la cafeína es un broncodilatador no no es una mala idea la persona si no tiene siempre debe tener un plan de acción pero si no lo tiene la persona tiene que por lo menos tranquilizarse y concienciar la respiración para que no 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 forme turbulencia de aire a respirar y ponerse nervioso puede exagerar incluso la condición y buscar verdad ayuda ahí en el peor de los casos hay productos viejos en el mercado como había en el primating que era un broncodilatador de pompa que todavía se consigue pero uno debe tener un plan de acción de antihistamínico de antileucotrieno de sus inhaladores de rescate que son los que debería usar ahí albuterol este y el epipen epipen ya se utiliza para reacciones que son ya de vida o muerte si hay alguien que ha tenido episodios que han sido bien críticos siempre tiene que tener un auto inyector de adrenalina o adrenalina en ámpula para ministraje pues eso es lo que más rápido trabaja eso trabaja en segundo claro pero lo importante es que si usted tiene asma debe tenerla controlada debe tener sus medicamentos para evitar que eso ocurra claro y si va a anticipar que se va a ir a meter a un lugar a un sitio que le pueda precipitar un ataque pues que esté preparado y si va de viaje prepárese porque los aviones son cámaras de exposición si va para cuevas etcétera en ambientes que estén cargados polvo del sara etcétera tenga sus medicamentos disponibles y no espere a pues la pregunta que tenía sobre las alergias antes de esa pregunta de roberto era sobre a qué son los puertorriqueños más alérgicos escuché un comentario de que aquí había mucha alergia contra la cucaracha la doctora silvia nazaro que dirige el programa de los felos ella ha publicado este en una alta incidencia de sensitividad a la cucaracha nosotros también pues hacemos encontramos que el ácaro que es la pulga del polvo y significativamente también los hongos las esporas de hongo vela hongos internos o hongos externos que son los que se miden y se reportan en las noticias son los alérgenos más sensitizantes aquí en puerto rico y a veces pues las mascotas personas que tenemos gatos perros también particularmente si duermen en las camas verdad con las personas si eso sobre todo en el caso de los niños hay que cuidarlo pero sobre el tema de las alergias y la sensibilidad a la hongo en puerto rico son bien difíciles de manejar porque aquí llueve muchísimo precisamente en esta temporada de huracanes estamos todo el tiempo recibiendo lluvia si por eso es importante que el paciente asmático yo digo todo paciente asmático debe ir y evaluarse con un alergista verdad para que le defina los detonantes porque hay inmunoterapia hay tratamientos para desensitizar y bajar la reactividad y inducir un grado de tolerancia que entonces la persona no esté tan susceptible ahí en puerto rico entonces un ciclo de mayor incidencia de asma sí precisamente el doctor este bolaño que mide los conteos de hongo diariamente aquí ayer presentó unos patrones que se van asociados con las temporadas de lluvia tiene un ritmo circanual que cambia en el año y tiene un ritmo circadiano que cambia en el día pero particularmente asociado cuando hay exposición a la lluvia y en términos del horario del circadiano el ciclo cuando es que es más propenso esa tarde de madrugada además de madrugada es donde más nos ponemos en tanto en los cuartos y unos cambios que ocurren en el cuerpo que precipitan o facilitan que la condición alérgica asmática se manifieste es de 2 a 4 de la mañana que bueno toda esta información es bien importante para la persona que además es asmática o sea no solamente saber qué le provoca sino cuándo es más susceptible estar consciente de la exposición cuando va a trasladarse a los sitios también en eso pues ustedes son los consejeros de los pacientes de un plan de acción de que el plan de acción plan de emergencia de emergencia medidas de control ambiental medidas preventivas tenga su fármaco disponible y en el caso que esté descontrolada probablemente controlada entonces ir a sus especialistas para la consideración de estos biológicos doctor tenemos otra pregunta andresa ponte señala si un ataque de asma es más letal en niños que en adultos bueno un ataque de asma puede ser letal en ambas condiciones verdad el niño pues tiene una vía aérea un diámetro más pequeño así que el niño puede comprometerse más rápido y aquí hay unos expertos en neumólogos pediátricos que han tenido niños que han tenido que entubar y todo el que sabe de esto un poco pues sabe que entubar un asmático no es fácil porque el asmático tiende a retener aire y cuando usted lo está ventilando tiene que saber lo que está haciendo pero sí en términos generales hay hay fatalidades también en niños y cuánto tiempo transcurre entre el ataque cuando se da y ese momento crítico para llegar digamos a una sala de emergencia y no morir bueno la respuesta asmática tiene dos fases tiene lo que se llama la fase temprana que puede ser de 0 a 20 minutos y tiene una fase tardía que de 6 a 12 18 horas más tarde donde donde ocurren unos cambios pero esa fase inmediata que tiene que ver con el circuito alérgico más inmediato es inmediato en un minuto que uno tiene que tener y saber lo que va a hacer y usar los medicamentos de emergencia si los tiene que usar y ir a una sala de emergencia corre inmediatamente tengo otra pregunta de josé juan núñez dice que si puede usar miel de abeja aún cuando es alérgico yo no la aconsejo la miel de abeja igual que otros remedios naturales son buenos y las abuelas sabían lo que estaban haciendo con la excepción de que uno sea alérgico particularmente a eso porque no no voy a echarle leña al fuego claro así que si sabe que es alérgico le evitaría y yo estoy segura que la pregunta viene porque nuestra cultura puertorriqueña quizás en la latinoamericana también se preparan muchos brebajes para acatar rojas más etcétera con miel la vea y sabemos pero si usted está inseguro tiene la duda siempre evalúe primero y documenté que no sea esté alérgico pero no se exponga porque le puede precipitar un bronco espasmo que peor a la cosa y entonces se compromete este doctor tenemos mucho interés en el tema quería preguntarle si la incidencia es mayor por género si le dan más son más susceptibles las mujeres o los hombres bueno la el asma por lo menos se reporta más de la buscan más ayuda las mujeres pero como es multifactorial es una condición que no que no tiene así una preferencia de sexo este el asma no solamente puede un background genético un background idiosincrático de la persona pero también epigenético es como esa persona reacción al ambiente así que en la proporción son relativamente siempre se reportan más mujeres pero pero deben ser equitativo ha habido en puerto rico la población algún tipo de variación en casos en incidencia en prevalencia por el problema tan grande que tenemos de obesidad principalmente en niños si hay estudios que están asociando que eso empeora la severidad y aumenta los riesgos y en puerto rico como quiera la incidencia estado aumentando pero si la población que tiene un bien más velado el índice de calculado de grasa mayor pues está en más riesgo de que tenga este problema y complicaciones mayores y ahora que hablamos de la parte de epidemiológica el doctor aranda nos habló que puerto rico tiene una incidencia mayor de asma que nuestras poblaciones hermanas y panamericanas pregunto entonces si pues no debemos estar más conscientes de la posibilidad o se debe ampliar el uso de estos medicamentos los que de los de los autoinmunológicos si hay que llevar más información a la población y identificar estos detonantes para entonces buscar las ayudas y tener tener los planes de acción pero si tenemos uno o dos escalas logarítmicas más altas que el resto de la población y conocidamente en eeuu pero puertorriqueño en particular se sabe que también son asmáticos más severos más severos más numerosos y entonces también hay resistencia al buterol pues ahí tenemos ahí es una bomba cada una bomba tenemos otra pregunta de patricia santiago quizás ella sintonizó ahora no escuchó al principio de nuestra conversación pero cuáles son los nuevos tratamientos que de eso se trata la orientación verdad que hacia dónde va esa medicina y ese tratamiento nos estamos moviendo y esto en todas las áreas de la medicina pero en particular este ama hacia el tratamiento de lo que se llaman biológicos que son anticuerpos terapéuticos específicos para lograr un efecto pero es en una población bien particular que hay que escoger y es una población de usualmente asmáticos severos ahora mismo que están pobremente controlados y de acuerdo con unas guías que hay internacionales si hace lo que dice en la guía y se mantiene sus tratamientos no está controlado pues entonces son candidatos y usted para más información pues se puede orientar con pues precisamente es un neumólogo también su pediatra su médico de cabecera el alergista puede ir al alergista ver a la asociación puertorriqueña médicos alergistas que tiene su site la coalición de asma que también tiene su site y puede informarse y entonces buscar ayuda claro porque es bien importante doctor la información un paciente ha empoderado de su condición bien informado es el mejor aliado del médico y de su propio de su propio bienestar correcto así muchísimas gracias doctor gracias por compartir la información y a ustedes amigos por acompañarnos recuerde darle share compartir esta información estamos en todas las plataformas como aroba revista msp y también estamos en podcast a través de soundcloud los espero en una próxima ocasión aroba revista msp y también estamos en podcast a través de soundcloud los espero en este video Gracias.